Música Si tu de mi te acuerdas y oyes mi voz Corre para el palmar que ayer estaré lleno Mi amor, mi amor Oye, mira que rico, eh Ay, la, 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 la Ven pronto, amor Ven pronto, amor Te esperaré Ay, qué felices fuimos tú y yo Pero el destino nos separó Ven pronto, amor Te esperaré Recuerdo los besos bajo el palmar Que yo te di por primera vez Ven pronto, amor Te esperaré Mi pensamiento siempre está en ti Desde el momento en que te perdí Ven pronto, amor Te esperaré Si me recuerdas que oye mi voz Corre al palmar que te espero yo Que pronto, amor Te esperaré Música Oye, mira que tiene sabor ¿Tú sabes por qué? Porque esto es La nueva combinación negra Música 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 Música